En la provincia y en el país hubo una disminución de la tasa de cobertura de vacunación durante la pandemia. Entonces es fundamental que todo el equipo de salud esté atento y poder completar el esquema de vacunación de sarampión, que es una enfermedad prevenible por vacuna y es una vacuna que está gratuita, obligatoria, al año de vida y entre los 5 y 6 años. A parte de algunas campañas que hace el gobierno para evitar brotes, con lo cual es un llamado de atención para todo el equipo de salud y para toda la población, que la población esté vacunada y de esa forma evitar la reintroducción de una enfermedad que tiene una mortalidad elevada y que siempre que aparecen casos en la región, cuando hablamos de la región hablamos de América Latina, que existe el riesgo por viajes de personas hacia esos lugares, que traigan la enfermedad, encontrar una población que no esté adecuadamente inmunizada y que aparezcan brotes de la enfermedad. Con la pandemia se evitaron muchos controles, la gente no pudo llegar al centro de salud y la vacunación fue renegada, entonces encontramos cambios de vacunación en niños a los cuales les faltan muchas dosis de vacunas, no solo las vacunas de sarampión. Entonces es importante que toda la población esté al tanto, que se llegue a los vacunatorios, que completen los esquemas de vacunación y de esa forma evitar la reintroducción de esta enfermedad o de otra.